Hola gente dragonera, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén súper súper bien, si hayan venido a un video más del canal Y el día de ayer se acabó la isla Labelinto Ciudad Psicorrayo Última oportunidad, bueno, aquellos que pudieron conseguir monedas extras, solamente comprándolas Han podido conseguir lo que es el su dragón Psicorrayo, porque de otra forma, a menos que te haya tocado en lo que es en la isla Teledragón, en los cofres ruleta, más de mil monedas Labelinto, pues No había forma, de manera gratuita, que pudieras conseguir este dragón Bueno, yo, al menos yo solamente opté por conseguir el dragón diluvio Y los tres cofres meteoritos que podían haber en su camino Bueno, ahora estoy avanzando en lo que es esa carrera heroica El 18-9-4, no sé si quiero llegar a la vuelta 19, no sé si lo voy a llegar Quiero reclamar otro cofre con huevo titán Ahorita me está pidiendo alimentar dragones y inclusionar huevos Vamos a alimentar algunos dragones Esta, no sé que le ha pasado esta vez a Dragon City, creo que se le ha ido la olla con los tiempos de espera Ya que de esta vuelta, solamente esa misión son 10 horas y la otra misión son 10 horas más Y la anterior misión a esta, no, 3 eran como 4 horas, así que se le ha ido la olla completamente con los tiempos de espera Esa es la única forma de que, si quieres pasar estas misiones Tienes que gastar cantidades industriales de gemas No sé, porque la verdad, esta vez sí creo que se pasaron de lanza Con los tiempos de espera con los Lenting Pools de misión a misión Bueno, vamos a, creo que ya llegué al Lenting Pool, hablando de Lenting Pool Acá creo, si no me equivoco, sí Acá, cada ítem lo dan después de media hora Imagínense, solamente conseguir otro 95 Faltan 20 y cada media hora con eso son como 10 horas Bueno, vamos a ir avanzando acá Me pide lo que es explosionar huevos Y aprovechando que puedo tener hasta 12 dragones en este hábitat arcoíris Y 4 dragones más de tierra en el otro hábitat normal que siempre uso Vamos a ir avanzando Y creo que la, eh, explosionar dragones es más fácil que cruzar dragones Eso sí me demoró bastante Pero vamos a ver Todavía tengo ahí un, un potenciador más que puedo usar A ver si lo uso No para esa misión, sino para la que viene Que también son 10 horas A ver si puedo llegarme en lo que es mi cofre con huevo titán A ver Vamos a, dejarlo eso por acá Y vamos a ver si conseguimos que sea unos cuantos Eh, unos cuantos ítems Para completar lo que es esta misión Mientras más rápido lo, eh, explosionen los dragones Los huevos Eh, más rápido te va a salir lo que es el ítem Bueno, depende también La velocidad Bueno, ahorita ya les voy explosionando 4 Y de estos 4 no me ha salido nada Bueno, ahí está Un ítem Ya comenzó a correr el Lending Pool Y ya Ya el día de hoy también se acaba lo que es la Isla Carrera Heroica Bueno, en realidad le queda 13 horas Se acaba a las 5 y 59 del día de mañana Día 14 Porque ya comienza mañana Sí, el evento escapada de la Atlántida Del cual ya mencioné en un video anterior Además de lo cual también ya hice un video sobre la nueva Isla Torre Anguilectrica Que comienza lo que es este día lunes Con el nuevo dragón Anguil Trizante Isla y mapa revelados en el video anterior a este Si no lo viste Pues al final del video lo puedes encontrar O también lo puedes encontrar en lo que es la lista de reproducción Junto con los demás videos Que hago de Dragon City Bueno, ya me van saliendo los ítems Pero bueno Vamos a dejar un rato hasta acá Y vamos a Ahora sí, lo que me interesa La colección Fuerza Dragon Vamos a abrir los cofrecitos Que eso es lo que quieren No llegué más o menos a los 80 Gratis No se iba al poder Gratis, ¿no? Eh, al menos ya completé lo que son 1, 2, 3 A ver De las colecciones que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 de 9 No está mal Así que procedemos de una vez a abrir Bueno, acá Ya lo hago solamente con Esta Acá solamente a pesar de que tengas así 65 No te suben más No te suman más De los Ferramentos Meteoritos En la primera colección Solamente te dan 15 Opción Para poder reclamar A ver si te toca Los 50 gemas Que espero que me toquen que sean gemas Quiero gemas Necesito gemas Para avanzar lo que es esta carrera Llegar a la vuelta 19 Vamos Todavía hay horas Todavía hay tiempo 13 horas No hay que tirar la toalla antes Quiero mi cofre con huevo titán Hasta ahora solamente me están saliendo Con orbes épicas Orbes comadines épicas Y orbes comadines legendarias No me está saliendo ninguna gema Pero como dije solamente hay 15 15 Para abrir 15 No hay más Así tengo 65 No te da más Que para abrir 15 Eso también es un robo Aparte del juego Debería ser que Abras de acuerdo Los fragmentos que Tienes No solamente que 15 Y ahí muere todo Bueno Solamente puros Orbes comadines De diferentes rarezas Muy rara Épica Y legendaria Ninguna Gema Hasta ahora no me aparecen gemas Y ya se acaba Te queda 3 a esto Nada de gemas Yo que quería gemas Aunque se vamos a ver Si en estas me toca Gemas A ver la de 50 A ver 50 No sigue saliendo más Orbes Y nada y nada Se acabó Una colección menos Y acá solamente Imagínense Tengo 65 Frumentos de meteorito Pero solamente puedo usarlo Una vez Para conseguir el cofre de tinieblas A ver que me salen Las gemas O el dragón oscuridad Y no Solamente me salió Estas orbes Comadines Legendarias Otra vuelta Otra Otra Cofre de tinieblas Otra Otra vuelta Con orbes Comadines legendarias ¿Es en serio? A ver Cofre de tinieblas Nuevamente Ya son 3 cofres de tinieblas Me siguen tocando Puras Orbes Comadines legendarias Cuarto Cofre de tinieblas Más orbes Comadines legendarias Nada que ver Con esto Que mal Que mal Nada 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 Se pasó Esa colección Se pasó Bueno Al menos Me voy a conformar Con mi cofre Con huevo vampiro Los 25 A ver que vampiro Me toca Dragón vampiro Usurpador Bien Excelente Creo que este es uno De los últimos vampiros Que ha salido en el juego Dragón vampiro Usurpador Y bueno Y bueno Pues no está mal Esa es de la segunda familia De vampiros Y ya para completar la colección Reclamamos más orbes legendarias Si Más orbes legendarias Todo me salió full Orbes legendarias Nada de gemas Solamente el dragón vampiro Usurpador Por ahí La salva Pero No estuvo tan bien La que es la Colección No No ha estado tan bien La colección Bueno ya Esto se acaba Y este evento De fuerza dragón Y esperemos que El evento Escapar de la Atlántida Pinte mucho mejor Que este evento Así que Déjanos en los comentarios Que les salió Llegaron a completar la colección Que cofre de vampiro Les salió Y bueno Si te gustó el video Te gustó el contenido Pues estoy viendo que te suscribas Solo me tienes que Le botón de suscripción Mientras sigas aquí En la campanita De notificaciones No te olvides De darle like al video Mientras más La hay más comentarios Más compartidos El video Apóyame No te voy a tomar Más de 5 segundos Y también Si puedes compartir Gracias a tus redes sociales Todas las relaciones Que has sido Con todas las personas Que conozcas Y no te olvides De visitar el fanpage Del canal Que siempre estoy Actualizando la información Ahí vas a encontrar Información de Dragon City De los nuevos eventos De mi avance En lo que es La carrera heroica Y bueno De diferentes Cosas relacionadas Al juego Y bueno Ahorita están apareciendo Ya en los comentarios Del video anterior Lo que quieres Que te comentar Apenas el video Si también quieres Que tu comentario Aparezca En el próximo video Solo te dejan Ser algo muy simple Comentar Apenas el video Y por eso Siempre tienes que Tener activar La campanita De notificaciones Ya que así Solamente se hizo Cuando suba Un nuevo video Y bueno Ya nos veríamos En un nuevo video Suerte Consiguiendo Ahí Su dragón Suerte Consiguiendo Ahí En la colección A ver si la completan Se pido Se pido Se pido Se pido Se pido A Master City Ya nos veríamos El día de mañana Con un nuevo evento Escapar de la Atlántida Chao a todos Vamos a ver si la completan Vamos a ver si la completan